No hay sombra que lo alumbres, o caña que lo escales, para encontrarme... Trasciende. Para mí trascendencia es pasar no desapercibido en esta tierra, es vivir mi propia historia y no vivir la vida de otros, es dejar plasmado un legado para las futuras generaciones. Trasciende. Para mí trascender es ir más allá de cualquier objetivo propuesto. Cambiar de vida. Es hacer un impacto en la sociedad. Es dejar huella. Avanzar. Ir más allá de los límites. Es sobrepasar cualquier obstáculo. Ir más allá de lo que uno cree. Que mi llamada espiritual aumente cada día más. Romper toda atadura. Es hacerse sentir. Y sé que en esta Semana del Joven Dios va a hacer eso. Trascender es avanzar. Y en esta Semana del Joven el Señor va a derramar de su Espíritu Santo y que sea así en el nombre de Jesús. Trasciende. Para mí trascender es ir más allá de lo que nadie ve. Y por eso sabemos que en esta Semana será una gran bendición para la juventud. ¡Presente en la misión! Todo tiene amor sin clave cristiana. ¡Eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina